La oposición destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya admitido la demanda presentada por exdefensores del pueblo. Creen que con ello crecerá la repercusión internacional. La admisión de este recurso significa que hay un organismo que ya ha tomado en cuenta una demanda y debe resolver. Y obviamente que tendrá que ser a favor de la población. Dos personas no pueden estar por encima de todo un país. El referéndum ganó, le dijo no, 51.3%. 51.3%. ¿Esto qué significa? Que un organismo internacional no va a desconocer un resultado. Por eso es que nosotros estamos pidiéndole a la población que pueda adherirse a esta demanda como ciudadano. Nosotros esperemos que la CIDH pueda evidentemente resolver un tema porque urge, urge tener claridad en ese sentido para que este gobierno no se salga con la suya.